Hace días en TikTok se hizo viral este video con 116 millones de visitas Donde una mujer llamada Erin cuenta que compró una casa muy antigua de 250 años Y que al examinarla encontró debajo de las escaleras una puerta oculta Lo extraño es que al comprar esta casa, este lugar misterioso no estaba descrito en los planos de la propiedad ¿Quieres ver el brillo? ¿Quieres ver el brillo? Si llenos de intriga deciden entrar a este lugar oculto y descubrieron algo totalmente esperado Si quieres saber que había en ese lugar oculto quédate hasta el final de este video Hola, hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente, yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día Hoy les traigo un video misterioso que se hizo viral hace poco en TikTok Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal Para luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decirles invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora sí le damos inicio a este nuevo video En TikTok se hizo viral este perfil llamado Erin Clody Y la cuenta de una mujer que inicialmente subía videos de su vida cotidiana y videos con su familia Esta mujer vive en Reino Unido y ella decidió subir un video que se hizo muy viral el 7 de enero Video que alcanzó 116 millones de visitas Obviamente yo les voy a colocar todos los videos Ellos están en inglés pero yo voy a tratar de colocar los subtítulos para que ustedes puedan entender Pero antes les voy a hacer un pequeño resumen para que puedan entender el video Ella cuenta que mientras estaba haciendo las reparaciones de vida a esta casa o a este piso Que ella había comprado encontró una puerta oculta que se encontraba debajo de las escaleras Además cuenta que esta casa ella la compró y que era una casa muy antigua con 250 años Ella dice que esta casa duró cerrado durante muchísimo tiempo, que nadie la quería comprar Pero que ella al revisarla cuando la compró encontró esta puerta oculta ¿Qué es tan interesante? Ella dice que si viste por el baño Ella dice que si viste mi modelo Y luego cuando estén deslizados Y luego cuando estén deslizados ¡No te hace ruido! Y luego cuando estén deslizados Y luego cuando estén deslizados Y luego es solo una f***ng... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y una puerta ¿Qué es? No te hace ruido Pero yo tengo la f***ng Luvía Sí, es, ¿no? Sí, es, ¿no? ¿Están llenando? ¿Están llenando? ¡Oh, Dios mío! ¿Está bien? ¿Por qué, ¿de qué haces con esa llave? ¡Es muy difícil! ¡Voy, vamos a decir! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¿No tienes que estar en el mase? Porque no sabes lo que está en el mase. No tengo que estar en el mase. Si vayas a mirar, va a bajar más. ¿Qué? ¿En un segundo? ¡Sí! ¡Suscríbete, hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Ella está muy sorprendida ya que cuando compró esta casa, el dueño, cuando le envió los papeles de la propiedad, no especificaba que había una puerta oculta o que había algo debajo de su casa. Esto nos llenó de intriga a todos los que estábamos pendientes de su contenido y nos preguntábamos qué hay detrás de esa puerta. En este siguiente video, ellos deciden entrar para ver qué hay allí. Y en la descripción de este video, ella colocó, estoy muy confundida con lo que he comprado. Presten mucha atención a este video. Estoy muy parecido con la pua. ¿Qué? 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 Estoy muy grande como tu baas de la pua. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? así que es más alargable que hay una puerta allí así que es más grande que mi puerta no hay una puerta allí que va a ir a la calle no, no, no es, creo que, el shop se quedó hoy o es? ¿Puedo verlo en el mismo barrio? Creo que se abre a 11 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo tu arma de elegir. Luego ellos descubren otra puerta secreta que se encuentra detrás de las paredes Y ellos deciden romper y mirar de qué se trata Se trataba de madera sin embargo al quitar la madera se encontraba más madera Como si los dueños anteriores ocultaran algo en ese lugar En este siguiente video ella muestra el edificio y el piso que ella compró pero desde la parte de afuera Y habla acerca de una ventana que ya dice que conecta con este lugar que habían encontrado ya allí debajo de las escaleras Lo cual causa mucha curiosidad La puerta de la puerta Y 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 la puerta de la puerta Que obviamente lo he visto cuando he compró la puerta Que pensaba que era una pequeña casa Y la puerta de la puerta Y luego cuando miramos a la puerta Hay una puerta que creo que es la puerta de la secretaria Que creo que es la puerta de la habitación Y vamos a cerrar esta puerta Y vamos a cerrar esta puerta Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Un lado Há una puerta Y tiene una puerta Que queda Há oye De la puerta Y Vamos a cerrar No hay Otro Y hay otra Yo no sé esto ha pido mi interés voy a ir a la torta y hay otra aburrida ¿dónde está eso? es una walla creo que alguien ha bricado en una una aburrida ¿sí? ¿sí? es un poco de no porque si se puede no si se puede no no huele 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 Has anyone got a torch? Yeah, thank you. I'm going to have to really lean, eh? Yeah, it's fine. This is... Oh, I can't see what I'm filming here, but there's a door there, I think. Do it. Oh, fuck! Shit! Do it again. Are you okay? Oh, how are you? I think white pants were a mistake. I think white pants were a mistake. I don't know what to think. No sé qué pensar. Sin embargo, ella metió la cámara como para ver de qué se trataba y logramos alcanzar a ver un espacio. Había una serie de cosas. No sé, como un depósito Un espacio que la verdad es muy misterioso Imagínate comprar una casa y que luego que tú la estés decorando O que la estés arreglando Encuentres un pasadizo, encuentres algo así muy misterioso Esto obviamente no ha pasado solamente con ella Hay muchas personas que han hecho sus videos en TikTok Donde encuentran lugares, puertas, cuartos y ventanas Y todo misterioso en casas que ya tenían mucho tiempo viviendo Sin embargo, no deja de ser muy perturbador y escalofriante El hecho de pensar que en ese lugar se pudo haber hecho algún pacto Algún ritual, algo malo Y que obviamente eso carga la energía del hogar Ese fue el último video que Erin publicó Sin embargo, esto no terminará aquí Y yo estoy súper seguro que algo va a salir Y van a comenzar a decir Encontramos esto, o pasó esto O mientras estábamos durmiendo Nos sucedió esto Sin embargo, yo voy a estar muy pendiente de su perfil Ya la estoy siguiendo Obviamente para estar atento a todo lo que esté pasando Y yo les voy a contar todo Bueno mi gente, yo espero que este video les haya gustado Si fue así, dale like, suscríbete a este canal Comparte este video con todos tus amigos Demuéstrame que realmente este video te gustó Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver Aquí en mi canal de YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar muy atento Recuerda, seguirme en todas mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook, en Instagram, en Quai Y en TikTok como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos en otro video Chao, chao Chau, chao Frecua Chau 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 Gracias por ver el video.